David Bowie siempre estuvo a la vanguardia y se aventura posibilidades que lo llevaron a descubrir cómo mezclar su propio yo con las otras personalidades que inventó para caracterizar cada uno de sus discos. Let's Dance fue una de las etapas que demostraron esta capacidad evolutiva. Este es el décimo quinto álbum del músico británico, lanzado el 14 de abril de 1983, coproducido por el integrante del grupo chic Nile Rodgers, un disco con sonidos pop rock, funk y dance pop que también conectó con las raíces negras del rhythm and blues. Portada La carátula reproduce una foto de David Bowie en plan boxeador, haciendo una pose parecida a la que hacía Richard Lord cuando peleaba. Este hombre fue entrenador de muchos boxeadores amateur y profesionales. Él entrenaba a Bowie y lo inspiró a usar guantes de box para esta portada. Canciones Modern Love, el primer tema del álbum, es un ejemplo del estilo pop sin estridencias que Bowie nos presenta. Destaca por su tremendo ritmo y los teclados que adornan gran parte de la canción. Se dice que habla de su época bisexual que tuvo en los años 70s, pero según el propio Bowie, está inspirada en la figura de Little Richard y su historia. Además, la canción también cuenta con inspiraciones religiosas como la lucha entre Dios y el hombre, en combinación con otras temáticas un poco más terrenales y pop, de cómo es el amor. Una canción con toques de rock y rhythm and blues de los años 50, con un buen trabajo en la batería que marca un ritmo enérgico. Criminal World es otra interpretación de Bowie adaptándola al híbrido funk pop New Wave. Fue prohibida en noviembre de 1983 por Radio One en el Reino Unido por su temática andrógena. Let's Dance, la principal canción del álbum, fue escrita por Bowie junto a Knight Rogers, guitarrista que en ese momento era un referente como productor y músico de la época disco, quien también tocó la guitarra para este tema. En un principio, la canción había sido escrita como un tema folk en la guitarra de 12 cuerdas de Bowie, pero de acuerdo a Knight Rogers, la instrumentación de la canción no coincidía con el propósito central, que era hacer bailar a la gente. Por ello, el guitarrista le propuso a Bowie un arreglo que orientó la canción hacia un corte mucho más funk. Let's Dance demuestra cómo fue que Bowie pudo unirse perfectamente con el sonido disco de los 70 con el rock, que apenas comenzaba en 1983. Fue un tema inolvidable, que hoy en día sigue siendo un clásico para bailar. China Girl fue compuesta por David Bowie y Iggy Pop, que apareció primero en el álbum de Iggy, llamado The Idiot, en 1977. Según el autor de una biografía de David Bowie, asegura que la canción se inspiró en el romance de Iggy Pop con una mujer vietnamita. Muchos recordamos el video de este tema en el que David Bowie aparece con una mujer asiática en diversas situaciones, una de ellas con su escena de amor playero, homenaje a la película de aquí a la eternidad, era lo suficientemente provocativa sexualmente para garantizar que MTV la emitiese con frecuencia. A raíz de esta filmación, ellos sostuvieron un breve romance. Cat People es revisada y regrabada, ya que había formado parte de la banda sonora de la película del mismo nombre. Fue compuesta por el afamado productor italiano Giorgio Moroder, productor de Donna Summer, y es un análisis a la naturaleza animal de los seres humanos, en especial a lo sexual. Take It es el recordatorio final de un disco cuya intención es ser contagiosamente bailable, con dos moralejas, el amor es mejor que el dinero y que no hay mal que el baile no resuelva. ¡Bónus! Let's Dance fue nominado para el premio Grammy del álbum del año en 1984, pero perdió ante thriller de Michael Jackson. El videoclip del tema Let's Dance fue filmado en Australia y cuenta la historia de una pareja aborigen que padece los estragos del imperialismo de la cultura occidental. Fue descrito por el mismo Bowie como una crítica hacia el racismo existente todavía en naciones como Estados Unidos. Es un llamado a la integración de una cultura con la otra, dijo en aquella época. Los lugareños que participaron en el rodaje no conocían qué se estaba rodando exactamente e incluso quién era David Bowie. Como parte de la gira promocional del exitoso Let's Dance, el Duque Blanco se permitió visitar lugares a los que no había ido a tocar, renunciando a parte de la tarifa habitual que cobraba por concierto, un millón de dólares. El músico llegó a Tailandia, específicamente Van Gogh, y disfrutó la ciudad como un turista más. Navegó, estuvo en clubes y hasta recibió una curiosa bendición. Bowie pasó tres días haciendo demos para el álbum en Nueva York antes de grabarlo. Una rareza para Bowie que, en los álbumes anteriores, por lo general aparecía con pocas ideas. A pesar de esto, el álbum fue grabado de principio a fin, incluyendo la mezcla en 17 días. En 1987, Tina Turner y David Bowie hicieron una nueva versión de Modern Love para un comercial de Pepsi. Let's Dance es su álbum más exitoso hasta la fecha. Fue un excelente experimento para complacer tanto a su nueva casa disquera como a un público sediento de nueva música, en un momento donde el New Wave dominaba las listas de popularidad. Si te ha gustado el video, suscríbete y da click a la campana para que no te pierdas Disco Curiosos.